Entre ellos se van hablando, más atrás, más atrás, que no avanzamos, que si no luego no podemos avanzar. Mira, estos no van de rojo, Cris, van de amarillo. Yo la verdad es que nunca me he puesto en un campeonato de amarillo porque soy un poco supersticiosa. Supersticiosa, no me sale. Ayúdame, supersticiosa, ahora. No me salía. Y jamás he ido o intento no ir de amarillo en un escenario. Bueno, empieza con una paloma. Locking. Mira, este grupo también con las rayas al lado. Bueno, de hecho, de los grupos que he visto hacer Locking, su técnica es muy buena. Bueno, vamos a decir que Hugo es muy experto en técnica de Locking. Sí, sí, sí. Así que seguro que estará tomando nota. Está liberando ahí. Lo han hecho muy bien. Ay, que no me había fijado, Cristian. Llevan un cordón. Sí, llevan un cordón no, una cadena de cordón. Eso, una cadena de cordón. Están defendiendo los estilos muy bien. No me hagas el poder de ver. No me hagas, no me hagas of course. Es como si me hagas la vida. No me hagas la vida. No me hagas la vida. No me hagas el poder de lockes. Me encanta porque todos los coros a voz se ponen delante y les van gritando, cantando la canción y haciendo los pasos a la vez que yo. Ellos lo viven al igual que los niños, lo viven igual. Sí, Ciampa, el próximo año tenemos que traer nosotros un grupo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé, aquí hay bastante nivel. Me encanta este grupo, ¿eh? Muy bien. ¡Allá va Crackers! ¡Varía!